¿Cuál será el futuro de las basuras en Bucaramanga? ¿Los alcaldes del área metropolitana acatarán las órdenes de cierre del carrasco? Pues varios analistas y juristas consideran que el fin del relleno sanitario llegó y las autoridades deben acatar la orden del juez 15 de Bucaramanga. Este es nuestro informe de hoy en La Lupa de Oriente Noticias. Desde hace 10 años se han decretado 5 emergencias sanitarias en Bucaramanga, todo con el único objetivo de prolongar la vida del carrasco. La primera emergencia se declaró el 30 de septiembre del año 2011 y la última en septiembre del año 2020, la cual está vigente hasta febrero del próximo año. Por parte de la alcaldía de Bucaramanga, los últimos tres gobiernos han declarado 5 o 6 emergencias. Igualmente los municipios que depositan allí sus basuras han hecho lo mismo. El inconveniente aquí es que ha habido un incumplimiento total a una decisión del orden judicial que hace más de 15 años han debido cumplirla. El problema del carrasco está ligado a los temas políticos y técnicos. Según las autoridades, en los años 2014 al 2016 se presentaron un poco más de 78 incidentes con el aeropuerto Palo Negro. Dos temas, uno porque ya cumplió su vida útil, segundo porque es el cono de aproximación para que los aviones lleguen al aeropuerto internacional de Bucaramanga y tercero porque incumple una norma que dice que cualquier relleno sanitario en Colombia debe estar a más de mil metros en línea recta al sitio y todos sabemos que hay un barrio que escasamente creo que queda 200 o 300 metros de ese relleno sanitario. Con esa problemática, el relleno sanitario tiene una orden de cierre desde hace más de 15 años. La última ratificada por el juez 15 de Bucaramanga, quien ordenó el cierre definitivo el 13 de agosto del presente año. Orden que desobedecieron todos los alcaldes metropolitanos. Dentro de lo que hoy se contempla, que es la calamidad y como se está operando, ofrece un muy buen servicio y los ciudadanos van a tener la garantía y la seguridad de que mientras no haya ningún proyecto a donde podamos llevar estas basuras, el carrasco va a poder seguir prestando el servicio. Tengo entendido que la Procuraduría ya aperturó la correspondiente investigación de tipo disciplinario y yo iría un poco más allá porque hay un fraude a una resolución judicial que eso lo investiga por parte de la justicia penal en Colombia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Para las autoridades es imposible pensar en el cierre del carrasco. Para la Secretaría de Salud de Bucaramanga, el carrasco es la opción más viable. Pero pues nosotros tenemos que ser responsables y no podemos dejar las basuras en la calle y entonces pues no vemos otra opción. De acuerdo con el decreto de calamidad nosotros nos amparamos y tenemos hasta seis meses. Eso es lo único que por ahora tenemos a la vista. La solución más cercana y viable está a dos años, pero estas dependen de decisiones políticas y de la aceptación de las comunidades, pues se contempla un relleno en Chocoa, zona veredal de Girón o una segunda en Lebrija. Esa es la gran pregunta. Acá tenemos cosas o casos tan atípicos como el relleno sanitario de Chocoa, que tiene licencia ambiental, superóndole una acción popular, pero tiene una fuerte oposición social y política y hoy prácticamente lo vemos con una incertidumbre muy grande que se pueda desarrollar este proyecto. Lebrija todavía hace falta desarrollar algunos estudios. El relleno sanitario El Carrasco inició su operación en el año de 1978 como botadero de basura y después del año 2009 se estableció por primera vez que debía cerrarse.